Hace unos días Roger Sarate despotricaba contra uno de mis videos argumentando que no le gustaba, como me emocionaba hablando de Juego de Tronos en un video de Shingeki. Y la verdad es que hay que conocer muy bien a Hajime Isayama, autor de Ataque de los Titanes. Él se había declarado como un gran fanático y seguidor de Juego de Tronos y que de hecho, si te das un ojo muy crítico y la paciencia de entenderlo, verás como tienen muchos temas en común y que sin Juego de Tronos no habría Ataque con Titan. Es así como no solo a Roger Sarate, sino a toda la comunidad, les invito a disfrutar de Juego de Tronos no por su final, que puede debatirse si es malo como el de Shingeki, que pudo influir en Hajime Isayama y terminar la obra en 2021. Siendo original, diré que las primeras temporadas de ambas series son excelentes y las últimas no les hacen de todo justicia a los temas que plantearon. Pero volviendo a cómo Hajime Isayama se inspira, no solo por la cubeta, que muchos dirán que Koshio es solo una cubeta, sino porque el propio autor creaba fanarts de los personajes, incluso creó titanes para poder referenciar la última temporada que estaba por hacerse de Juego de Tronos, que parecía ser una obra maestra, pero no lo fue. Así que entre el gran mar de inspiraciones que pudo tener Isayama, me parece que la que más reluce y la que más entiende es Juego de Tronos, porque era una serie que emocionaba y tenía reacciones como las que Shingeki evocaba en el público. La Sangre Real Los Targaryen son más cercanos a los dioses que a los hombres, dice un dicho de la serie. Y es que ellos son los únicos capaces de unirse a estas bestias, descritas como el fuego hecho carne. Los dragones no escupen fuego, son fuego hecho carne. Así, hace mucho tiempo Aegon el Conquistador unificó los Siete Reinos. Los Targaryen, los pertenecientes a este linaje real, se diferencian del resto por tener los cabellos plateados y los ojos púrpuras. Son los únicos humanos que pueden unirse y vincularse a las bestias de los dragones, y dominaron al mundo por más de 200 años a través de esta fuerza. En Shingeki no Kyojin, la Sangre Real es de suma importancia, pero Isayama referencia a Juego de Tronos también con los ojos púrpuras. Es precisamente señal que se ha manifestado la conciencia de Carl Fritz, el Rey 145, que cambió el nombre de Fritz a Reis y se ocultó en las murallas. También fue el que creó el voto de renuncia a la batalla, manifestándose así cada 13 años, cada que se pasaba el poder de los titanes, y llevaba haciéndolo con la filosofía de que el usuario de la coordenada tuviese que ser de su linaje y le impedía utilizar todo el poder del titán fundador, estando así condenados a desaparecer. El viaje en el tiempo Cuando una película o serie ejecuta bien esta temática, puede llegar a volverse obsesiva para miles, y es que no es nada fácil. Los viajes en el tiempo pueden ocasionar bastantes paradojas y pueden arruinar una serie, pero cuando lo hacen bien, uff, de verdad que uno se queda analizando y volviendo a buscar esa experiencia. Ese nudo en el corazón, esa explosión en el cerebro, ese auténtico mint blow cuando descubrimos el viaje en el tiempo en una obra que nos encanta. Como algo siempre estuvo ahí, visible pero invisible ante nuestros ojos. Requiere mucha maestría para ejecutarse de manera satisfactoria, y tanto Juego de Tronos como Shingeki, rodean de misticismo sus historias con compartir un punto de singularidad con viajes en el tiempo. En la obra de Juego de Tronos es el Cuervo de Tres Ojos quien posee esta grandiosa habilidad. En Shingeki no Kyojin descubrimos que el titán de ataque por el que se llama justo así la historia, posee como habilidad especial poder mirar las memorias de sus futuros herederos como revela Grisha a Frida precisamente, y así ser capaz de intervenir en el pasado. Este momento en Attack on Titan no me dejarán mentir, es descrito hasta hoy día como uno de los mejores giros de trama. Y es cuando Eren manifiesta su voluntad en el pasado, orillando a Grisha a transformarse siendo el causante de poseer el poder del titán fundador. Tanto Sig Jaeger como Eren Jaeger, ambos hermanos, viendo la vida de su padre en el pasado como en otra dimensión, pero a su vez en la misma. Y artísticamente el anime también referenciaba esto con reanimar momentos que hizo Wit. Está claramente inspirado en la habilidad del Cuervo de Tres Ojos cuando Bran Stark y el Cuervo observan el pasado, y varios momentos importantes siendo que Bran y Eren son bastante similares en su manera de apreciar el pasado desde el futuro. Juego de Tronos nos dejó una frase que me encanta, que es La tinta se ha agotado y el pasado no puede seguirse escribiendo. La muralla y los gigantes. Si haces una búsqueda corta de quién es Ymir, la fundadora de los titanes te encontrarás con que era una gigante de hielo. Ok, ¿pero eso qué significa? La mitología nórdica es un tanto difícil de estudiar y entender en su totalidad sin relacionarla con los personajes de Thor y Marvel, etc. Acá Juego de Tronos nos presenta la muralla, este reino que limita el reino de los hombres. Una muralla de hielo de 200 metros, es decir, cuatro veces la muralla y las murallas que vemos en Attack on Titan. Esta muralla gigantesca es resguardada por la Guardia de la Noche, descritos como cuervos que hacen un juramento especial. Hay un capítulo impresionante en el que los salvajes, aquellos que viven más allá del muro y son descritos como, tal cual su nombre le indica, salvajes sin educación que no pertenecen al reino de los hombres, están buscando huir del invierno, del terrible invierno. Siendo así que se nos enseña un despliegue de criaturas fantásticas que posee Game of Thrones. ¡Esos gigantes montando mamuts allá abajo! ¿Cree que el acero forjado va a detenerlos? No existen los gigantes, son historias para los niños. No solo los dragones, sino mamuts que existieron hace bastantes eras, mucho antes que el mundo fuese como lo conocemos hoy por países y continentes, cuando aparentemente existía la Gran Pangea, es decir, un gran continente. Y también esta raza de gigantes que, uff, es impresionante en pantalla. Un linaje real conformado por estas bestias de 3 metros. Estos paisajes e imágenes, ya descubriendo un poco más lo que es la mitología nórdica y lo que sería el Midgard, el reino de hielo, aportan bastante a la imaginación de personas como yo, interesadas en Attack on Titan y los símbolos que representan. Esta muralla, así como la de Shingeki, fue construida. En sus cimientos se esconde magia que mantiene así la división entre el reino de los hombres y aquellas criaturas fantásticas. Bran, el constructor, se encargó de crear esta muralla. También el tema de los salvajes nos recuerda a la discriminación que había con los eldianos por los marleanos, conflicto central de Gabby Brown, que acá se ejemplifica muy bien cómo los discriminan, cómo son humanos discriminando a humanos porque sí, porque son ignorantes, porque nacieron del otro lado del muro, porque son salvajes. Pues mucha de la temática y el conflicto entre eldianos y marleanos puede ser representado acá, entre los que pertenecen al reino, los lores con los salvajes y también prácticamente con cualquier otro lord y con lo que no estén de acuerdo, enseñando que el ser humano es una criatura conflictiva y ridícula también. Por lo tanto, muchos temas de Attack on Titan se ven muy bien explorados acá y como te repito, inspirarse no es copiar y no es sólo que ok, como lo quisieron en tal lado. Mi manera de verlo es que nosotros cocinamos algo que nos gusta, no podemos cocinar algo que no hemos probado o que no nos ha gustado antes. Y así podría seguir con más y más datos, sólo hace falta oídos que quieran escuchar y tiempo para editarlo.